Muy buenas tardes. A nombre de la Universidad UTE y de nuestro rector, el Dr. Ricardo Hidalgo Otolengui, les damos la más cordial bienvenida a la tercera ceremonia de graduación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales para la carrera de Ciencias de la Educación, modalidad a distancia, en sus diferentes menciones, que hoy celebramos, este 28 de mayo. La educación es el mayor dinamizador social. Con su graduación se potencia y se multiplican sus oportunidades, además de su crecimiento personal, familiar y profesional. Por esta razón, esta ceremonia, como lo hemos manifestado previamente, es una manera de decirles que a pesar de las circunstancias que actualmente nos alejan, su Universidad UTE está junto a ustedes para celebrar este importante logro. Para iniciar, les pedimos a todos los asistentes mantener apagado el micrófono de sus computadores para no interrumpir el acto. Les recordamos que este evento se publicará posteriormente en las cuentas de la Universidad UTE. Invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram para que sus familiares y sus seres queridos puedan ver este evento más adelante. Saludamos a continuación a las autoridades de nuestra institución que se encuentran presentes en esta transmisión en vivo. Marco Cárdenas Chum, secretario general. Claudia Bayas, coordinadora general. Rina Pasos, decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Betty Márquez, coordinadora académica de la facultad. Cristian Salazar, coordinador de la carrera de Ciencias de la Educación. Decanas y decanos invitados y demás autoridades que nos acompañan. Con esta ceremonia honramos a todos los seres queridos de nuestros estudiantes, hoy graduados, que fallecieron durante esta pandemia. Y como lo hemos manifestado en las ceremonias anteriores, queremos saludar especialmente a los familiares de nuestras compañeras Narcisa Yolanda Narváez López y Viviana Lisset Tamayo Almagro, quienes también fallecieron en estos duros momentos. A continuación, les invitamos a escuchar las notas del himno de la República del Ecuador. Gracias por ver el video. 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 Y a continuación, invitamos a Silvana de las Mercedes Pérez Ruález, quien en representación de las y los graduados nos ofrecerá sus palabras. Bienvenida. El estudio es una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. Buenas tardes, estimadas autoridades, docentes y personales de los estudiantes de los estudiantes, de igual manera a mis queridos compañeros y a sus familiares. Llegó el día. Que marcaría el día. Gracias por ver el día. Gracias por ver el día. Gracias por ver el día. Gracias. 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 A nuestros profesores. La más profunda admiración por la vocación de docentes íntegros. Gracias. 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 Yes. Gracias. Bueno, gracias. Gracias. Ahora, por favor. Me alegro. Cuando shown arriesguido 이야기를 a story, alegros, Jewish. Lynn. Technically, los días del año y llevan a cabo proyectos para mejorar la calidad de la educación superior para que esos jóvenes que empiezan sus estudios de los sueños metas y expectativas y las ganas de atrapar al mundo con las dos manos puedan vivir y desarrollarse en esta universidad y para que todo aquel que pase por la experiencia de estudiar en la UTE pueda decir con orgullo hoy y siempre yo soy UTE. Este es nuestra alma mater. Muchas gracias por permitirme compartir estas palabras con ustedes. Felicidades compañeros y les deseo el mejor de los pronósticos para su vida laboral. Muchas gracias a Silvana Pérez Ruález y felicitaciones nuevamente. Damos paso a la entrega de títulos a los nuevos profesionales. Para dar lectura del título invitamos al secretario general Marco Cárdenas Chum a tomar la palabra. Buenas tardes con todos quienes han concurrido a esta ceremonia de graduación. Con la venia de las autoridades procedo a dar lectura al título que les concede la universidad. República del Ecuador, Universidad UTE, en su nombre y por autoridad de la ley declara que, el nombre del estudiante, ha cumplido con los requisitos previstos en el estatuto y reglamentos de la institución. Por lo tanto, le confiere el título de licenciado en ciencias de la educación con la correspondiente mención. En tal virtud, se le reconocerá de conformidad con lo dispuesto en la ley número 19 de creación de la Universidad UTE. Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, suscribe el presente instrumento, el rectorado, el decanato y la secretaría general que lo certifica. Hasta aquí el texto. Muchas gracias a nuestro secretario general, Marco Cárdenas. Y a continuación, apreciados estudiantes, el momento más esperado por todos ustedes. Les invitamos a recibir formalmente, de manera virtual, su título. Y a continuación, apreciados estudiantes, el momento más esperado por todos ustedes. Y a continuación, apreciados estudiantes, el momento más esperado por todos ustedes. Y a continuación, apreciados estudiantes, el momento más esperado por todos ustedes. Y a continuación, apreciados estudiantes, el momento más esperado por todos ustedes. Y a continuación, apreciados estudiantes, el momento más esperado por todos ustedes. Y a continuación, apreciados estudiantes, el momento más esperado por todos ustedes. Y a continuación, apreciados estudiantes, el momento más esperado por todos ustedes. Y a continuación, apreciados estudiantes, el momento más esperado por todos ustedes. Y a continuación, apreciados estudiantes, el momento más esperado por todos ustedes. Y a continuación, apreciados estudiantes, el momento más esperado por todos ustedes. Y a continuación, apreciados estudiantes, el momento más esperado por todos ustedes. Y a continuación, apreciados estudiantes, el momento más esperado por todos ustedes. Y a continuación, apreciados estudiantes, el momento más esperado por todos ustedes. Y a continuación, apreciados estudiantes, el momento más esperado por todos ustedes. Y a continuación, apreciados estudiantes, el momento más esperado por todos ustedes. Y a continuación, apreciados estudiantes, el momento más esperado por todos ustedes. Y a continuación, apreciados estudiantes, el momento más esperado por todos ustedes. Y a continuación, apreciados estudiantes, el momento más esperado por todos ustedes. Y a continuación, apreciados estudiantes, el momento más esperado por todos ustedes. Y a continuación, apreciados estudiantes, el momento más esperado por todos ustedes. Y a continuación, apreciados estudiantes, el momento más esperado por todos ustedes. Vaya para ustedes nuestro más sincero abrazo de felicitación. Compartimos esta alegría con ustedes. Les pedimos ahora escuchar atentamente al secretario general, quien realizará la toma del juramento profesional, y les indicará cuándo abrir y cuándo cerrar sus micrófonos. Escuchemos atentamente. Muchas gracias. Vamos a proceder con la toma de juramento. Yo les voy a indicar cuando ustedes prendan sus micrófonos para consignar la promesa. En este momento les pido que se pongan de pie, por favor. Gracias. Por favor, cierranse a encender sus micrófonos para consignar su promesa. Sí, prometo. 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 Muchas gracias. Por favor, apaguemos los micrófonos. Si así lo hacen, que la patria, la sociedad y la Universidad UTE les premien. Caso contrario, les demando. En nombre de la Universidad UTE, les declaro legalmente graduados. Muchas felicidades. Felicitaciones nuevamente. Queremos invitar ahora a la decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Rina Pasos, para su discurso de orden. Muchas gracias, Ana Graciela. Muy buenas tardes con todos, con todas. Quiero expresar un cordial saludo a Claudia Bayas, coordinadora general de la UTE, a Marco Cárdenas, secretario general de la Universidad. A mis queridos compañeros Betty Márquez y también a Cristian Salazar, quien es el coordinador de la carrera de Ciencias de la Educación. A los profesores y profesoras de la universidad que nos acompañan y a los familiares, amigos y los más importantes, a nuestros graduados y graduadas. Esta tarde es para mí un honor dirigirme a ustedes a nombre de la Universidad, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en este muy particular, pero también a su vez especial evento de incorporación de los y las graduadas de la carrera de Ciencias de la Educación, en las diferentes menciones que tiene esta carrera, que son Administración Educativa, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Ecología y Medio Ambiente, Educación Básica, Lenguaje y Comunicación y Matemáticas. Estamos aquí esta tarde para festejar un logro muy valioso para ustedes, para sus familias y para esta universidad. Este acto simboliza el fin de un ciclo en sus vidas, al que han llegado gracias a la voluntad, al talento, al trabajo, a la creatividad, a la colaboración, tanto de cada uno de ustedes de forma individual como también colectiva, de sus familias y de esta comunidad académica. Esta meta es más meritoria en las circunstancias actuales. La pandemia nos ha planteado desafíos muy complicados, enormes, que aún efectivamente no hemos superado en su totalidad. Nos ha traído pérdidas terribles, como el fallecimiento de nuestras estudiantes, de Narcisa Narváez y de Viviana Tamayo, que noticia que hemos recibido con mucho pesar, y que en este evento le estamos rindiendo un sentido homenaje. Por otra parte, también nos ha permitido justamente estas circunstancias difíciles que vivimos reinventarnos, reinventar los caminos para alcanzar nuestros propósitos. La gran mayoría de los graduados y graduadas de la carrera de Ciencias de la Educación son ya profesores del Sistema Nacional de Educación, provienen de distintas provincias como Loja, Esmeraldas, Guayas, El Oro, Carchi, Babura, Tumburagua, Cañar, Orellana, Pastaza, entre muchas más. El tránsito y culminación de su formación académica no solamente les va a traer a ustedes beneficios personales y mayores oportunidades para mejorar las condiciones laborales, sino que además, y esto es como muy importante, que serán herramientas que repercutirán en la mejora de la educación de los niños y jóvenes de nuestro país. Y eso particularmente nos emociona y nos motiva mucho en este día de celebración. Es necesario tener conciencia que su responsabilidad, la responsabilidad que tienen ahora como profesionales de la educación en este mundo tan complejo, en el que nuestras vidas todavía no están a salvo, están en peligro, y que vivimos una economía debilitada y también una crisis ética, es aún mayor. No obstante, ustedes ya han demostrado ser capaces de resistir, de superar las dificultades, de actuar de manera resiliente y razonable ante esta incertidumbre. Por eso, yo quiero decirles que a mí no me queda la menor duda de que van a lograr avanzar en sus carreras profesionales con paso firme, que pondrán en práctica lo que han aprendido en estos años de universidad para transformar las vidas de mucha gente a través de la educación. Y aquí quiero decirles que yo hasta ahora, hasta el día de hoy, recuerdo con mucha claridad el rostro, las palabras y las enseñanzas de mi primera profesora de escuela. Seguro esto no me pasa solo a mí, sino que a todos los que estamos ahora en esta sala de Zoom, pues aunque tengamos 30, 40, 50 años o más, yo creo que jamás olvidamos a nuestros mejores profesores de la infancia y de la juventud, y ustedes ahora son quienes van a generar esa impronta en los niños, en los jóvenes. Y por eso quiero decirles que la tarea de educar es una tarea muy inspiradora. Esta actividad que cuando se hace con calidad y cuando se hace bien, devela el mundo y las ideas ante nuestros sentidos, que nos cambian la vida para bien, nos da confianza, nos dota de una voz, nos construye como ciudadanos críticos, defensores de la democracia, de la igualdad, comprometidos con nuestro entorno, cumpliendo con un propósito de vida y un deber con la comunidad. Quiero aprovechar esta oportunidad además para agradecer además a la Coordinadora General de la UTE, a Claudia Bayas, al Coordinador de la Carrera de Ciencias de la Educación, a Cristian Salazar, y a los profesores y profesoras y al personal administrativo del Sistema de Educación a Distancia por su enorme trabajo para llevar esta carrera a buen puerto. Gracias a ellos, en esta tarde estamos festejando la graduación de ustedes. También quiero reconocer a sus familias, sus familias que han optado de manera consciente por hacer sacrificios enormes para que ustedes puedan continuar y culminar sus estudios en las condiciones actuales. Y asimismo, quiero reconocer el liderazgo del rector Ricardo Hidalgo Tolenqui y el compromiso de toda esta comunidad universitaria para llevar a la Universidad UTE en unas condiciones muy complejas, muy adversas, muy difíciles, a ocupar el primer lugar en el país en dos rankings internacionales de calidad universitaria y a obtener cinco estrellas en la certificación internacional QS. Siéntanse orgullosos de graduarse hoy por hoy en la mejor universidad del país. Esto no lo decimos nosotros, no lo digo yo, lo dice el Ranking Saimago, el Times Higher Education y la certificadora QS. Esto es parte y será parte de la carta de presentación en su futuro profesional. Ahora, también es real que el aprendizaje no ha terminado, ¿no? Ustedes seguirán aprendiendo el resto de sus vidas, sea de manera formal o de manera informal, en sus posgrados y en la práctica cotidiana. Y justamente por ello la UTE ha trabajado y acaba de abrir dos maestrías. La primera es una maestría en pedagogía con mención en docencia e innovación educativa y la segunda es una maestría en educación, mención inclusión educativa y atención a la diversidad, ambas en modalidad en línea, que se han lanzado para seguir aportando en su formación como educadores. Finalmente, quiero cerrar esta breve intervención, queridos y queridas graduadas, ratificando que estoy segura de que ustedes serán grandes profesionales. Van a ser orgullo de sí mismos, de sus familias, de sus profesores, de sus profesoras y claro está, de toda esta comunidad universitaria que estará siempre pendiente de ustedes y será enaltecida con sus éxitos. Así que felicitaciones y a trascender. Muchas gracias a nuestra decana Rina Pazos. Y antes de culminar este evento, no podemos olvidar el himno de la Casa de Estudios, donde han forjado esta trascendental meta. El himno de la Universidad UTE. Salve al himno de la Casa de Mátricos Clares, donde tiene su trono la ciencia, no se coloca el cerebro en tu sienso, y se entorna el honor sus cantares. Salve al himno de la Casa de Mátricos Clares, donde tiene su trono la ciencia, no se coloca el cerebro en tu sienso, y se entorna el honor sus cantares. Salve al himno de la Casa de Mátricos Clares, salve al himno de la Casa de Mátricos Clares, donde hay el cerebro en sugrada. ¡Eduquemos, pues, dos deducanos! ¡Bella UTE al himno de la Casa de Mátricos Clares, que hay el cerebro en la casa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les invitamos a todos nuestros graduados y a la ciudadanía en general a que puedan continuar sus estudios en los posgrados que oferta la universidad, particularmente los programas online maestría en pedagogía, mención docencia e innovación educativa y maestría en educación, mención inclusión educativa y atención a la diversidad. ¡Suscríbete al canal! Les sugerimos en la parte superior derecha de su pantalla ubicar la configuración de visualización vista del hablante para que ustedes puedan ver en pantalla cuando ustedes sean los protagonistas de la imagen. Muchas gracias y una excelente tarde. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!